Muy buenas caballeros, bienvenidos a un nuevo video de Honkai Bueno, después de un tiempito vamos a volver con la historia principal Ok, nos quedamos aquí A ver, ¿en qué nos...? Ah, ok, sí, sí, ya me acuerdo Bien Entre todo este lío había llegado Fugua A ver Esta es la ventaja de estar jugando en la versión global, obviamente Al estar en inglés la gran mayoría de gente va a entender Y no hace falta que esté traduciendo todo, así que Sinceramente Se me facilita bastante las cosas Disculpen que me trabe un poco porque estoy tratando de leer y comprender un poco Perfecto, estamos acá Dios mío, la música me encanta Tengo que decirles, la música que le queda a ella es perfecta En este tiempo que no estuve... A ver, tengo que darle 25 golpes Y el esquivo creo que no es... Bueno, ok, perfecto Bien En este tiempo que no estuve siguiendo el video, estuve viendo... Me fui a ver el video, Dios mío O sea, el patrón de ataque de este personaje, les juro que no... No lo ubico todavía Ay, tengo que esquivar 3 veces Qué male, bajo muy poca vía Creo que no voy a mostrar toda la pelea Sería demasiado largo de manera innecesaria Qué sorpresa, ok Ah, le recuerda Ok Insecto Vas a pagar por tu infancia, ok Bueno Perfecto Ay, no, mira, me hacen jugar con ella ahora Pero mira, le bajo muy poco A ver, perfecto Bueno, en este tiempo que no estuve subiendo el video en esta semana Me fui a ver el video En la página oficial del juego Tengo que decirlo que velo en Cali H Es un deleite para los ojos y la música Dios mío, qué fuerte la escena Sin duda A ver Perfecto Ah, mira Demasiado fácil Aunque no me apetece tener que jugar contra ella, pero bueno Ah, genial Debo admitir que Es diferente al resto Desafortunadamente solo es uno imán Ok, parece que Es que No peleó en serio contra ella Porque Si posee Dos llaves divinas ¿Por qué se niega a Abrir la otra o usar la otra? Ah, probablemente es porque ella no sirve Y aunque lo pueda usar No cambiaría No cambiaría nada ¿Aplausos? Ok Ah, Dios mío Que Yo sé que No hace falta que Sin duda es la reina del Honkai Mira vos Ah ¿Qué está pasando acá? Es el patético humano Que me despertó Y Aspira a tener los poderes de Dios Ok Esto Más o menos lo entiendo Gracias a que jugamos la historia de Teresa Eh Quisiera que me hagas un favor A cambio de revivirte Por revivirte Ok Este diálogo Esto es una amiga mía Espero que No la lastimes Ok Llegaste un poco tarde Compañero Vamos a saltarnos este diálogo Porque la verdad Creo que no importa mucho En serio No jodas Pero es que No entiendo por qué Le cumple el capricho O sea Posee un gran poder Y la Y ¿Cómo se dice? Una No me digas que iba a ir detrás de la demás Nunca esperé que alguien como tú Estuviera liderando a la humanidad Sin duda es patético Dios mío Pero no entiendo por qué Le cumple el capricho de Otto La última vez que te evitan Las tempranas fases 500 años What the fuck Ahora voy a tratar tus heridas En este caso debemos celebrar que La fase número uno del plan Se cumplió ¿Por qué permitió que se vaya? O sea No entiendo Debería saber que su plan es Ah va detrás de Detrás de Teresa Pero por qué Y seguramente Las va a alcanzar pronto Y no hay nadie Que se interponga en su camino esta vez Es que no ¿De qué está hablando? No te preocupes Estas van a ser buenas noticias Es que A ver esperen K400 está viva todavía De hecho todavía la necesita viva ¿Y quién Es ese numerito? Su cuerpo habita dos mentes Dice Ah es Kian ¿Qué? ¿Qué? ¿Siren? Luego de acceder a la gema de la cienidad Se concentró Un alto nivel de energía Honkai Estoy Perdido ¿Quién es el K423? La respuesta es simple Vamos a obtener una mano con los poderes del ejército O sea de la gobernante Esto fue probado con el tercer y cuarto El tercer y cuarto gobernante Bla 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 Es mucho más fácil controlar a una mano que a una gobernante Aunque no es fácil que Gane No es imposible Ah pienso usar este O sea Sus emociones o sentimientos O sea Dios Por favor Dios Él confía que la relación Los lazos que formó Van a Eh Pueden crear milagros K423 Pasó mucho tiempo en esa academia Ajá Bla 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 Y armó Muchos lazos Y hermosas memorias Dice Van a ser asesinadas Si lo sé No piensa permitir que nadie Intervenga Este tipo es Un asco Desagradable O sea Eh Creo que ese Es Kiana Si no me equivoco A ver Y dice que piensa retomar el cuerpo Para sacrificarse a ella misma Y no permitir que mueran las demás ¿Qué pasó? Dios mio Te hago una pregunta seria Encima le llama a mí ¿Qué arco? Dios mio Tus acciones ya están fuera de mis planes ¿Piensas Eh Oponerte a mí? ¿Piensas detenerme? La de la iglesia se detuvo Y no hay No sienten ni una pizca de decencia o simpatía en sus palabras Lo único que hace es jugar con las emociones de la demás Y nunca se dio cuenta de lo vil que eran sus acciones Dios mio Dios mio la voz de Fugua Me hiciste dar cuenta de lo horrible y despreciable que eres Dios mio la voz de Fugua No, 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 no Ay, Dios, Dios Yo sé que mostré muy poca acción Pero tengo que admitir que toda esa información Que se reveló hasta ahora fue muy importante Y creo haberla seguido No me apetece cortarlo acá Pero tenemos que cortarlo acá Porque ya vamos casi 10 minutos Y no da para hacerlo más largo Pero Dios mío Espero que no haya pasado de verdad eso Porque te juro que Me la va Va a ser un bajón de onda increíble No voy a hacer más largo esto Espero que el video les haya gustado chicos Y nos vemos en el próximo video Que ya mismo voy a continuar con la historia Porque estoy muy intrigado Esto no puede terminar así No puede, por favor